Hola, bienvenidos a otra edición del análisis del mercado para hoy, el 25 de julio de 2024. Yo soy Giovanni Betancourt, analista, educador y operador con Vantage Markets. Y esta es una grabación previa a la apertura de la sesión de Estados Unidos. Bueno, de vez en cuando pueden ocurrir días malos. Ayer el Nasdaq de gran tecnología registró su peor caída desde octubre de 2022, cuando la Reserva Federal realmente estaba entrando en acción con aumentos agresivos de las tasas de interés. Ahora, las acciones de los magníficos 7, que se han habido mostrando inmunes a las subidas de la Reserva Federal durante gran parte de los últimos dos años, ahora están reaccionando y empezando a quebrarse de verdad. Los inversores están empezando a preguntarse si el revuelo en torno a la inteligencia artificial podría ser exagerado y si ya es hora de que el largo repunte muera una muerte natural. Lo extraño es que, si bien el MAG-7 se benefició de no depender del enudamiento, la perspectiva de inminentes recortes de tipos parece tóxica para el grupo de empresas tecnológicas de gran capitalización. La idea de que las acciones de otros sectores son una mejor inversión, ahora que pueden crecer gracias a tasas de interés más bajas, están fomentando la rotación hacia empresas de menor capitalización. Pero si bien el ruso del 2000 de pequeña capitalización sigue subiendo casi un 8% durante el mes pasado, también cayó más de un 2% el miércoles, después de quejarse durante meses de la estrechez de repunte de las acciones. Los inversores ahora contemplan una liquidación generalizada. La preocupación debe ser sobre las perspectivas de la economía. El día que veamos las cifras de crecimiento del segundo trimestre, los inversores podrían estar aceptando la opinión de la Reserva Federal de que el mercado laboral es una preocupación tan grande como la inflación en estos días. Si lo asumimos todo, parece que el mercado está girando. Puede que sea superficial, puede que no dure mucho, pero ahora definitivamente hay una sensación de que algo ha cambiado y vaya a cambio. Entonces, aquí podemos obviamente ver en el gráfico de diario de candelas japonesas que el Nasdaq, que después de haber hecho ese día alto, casi 21 mil puntos, el 11 de julio, de este valor el mercado se ha retractado y casi prácticamente se ha bajado o ha fluctuado 2 mil puntos, ¿cierto? Prácticamente una corrección normal es de 2%. Ahora, cuando vemos una que estamos haciendo una corrección de 20% y ya estamos en una tendencia bajista. Ahora, ¿cómo que podemos venir a especular o a ver en sí hacia dónde el mercado va a ir, dónde puede que encontremos algún tipo de soporte para este movimiento bajista que vemos? Bueno, una de esas podría ser, obviamente, que el mercado a un valor psicológico de 19 mil venga en cuanto a soporte, ¿cierto? Justamente vemos que alrededor de esta zona, toda esa parte de acá, porque aquí viene el mercado, esa es la línea del mercado, y vemos que justamente primero el mercado va a encontrar con un nivel de resistencia que es donde el mercado hizo su movimiento alcista. Primero vino esa alza, hizo un retroceso, una corrección, y después otro movimiento alcista, y justamente alrededor de ese punto fue donde encontró aumenta resistencia para continuar subiendo. El mercado logró pasar después de 1, 2, 3 días estando en esa zona y surgió esa alza. Ahora podemos, como alrededor de un valor psicológico, 19 mil, un valor redondo, podemos especular de que el mercado alrededor de esta, de esa zona, ¿cierto? Encuentre el soporte y el mercado simplemente ya haya hecho su corrección que quería hacer y empezar a subir. Como también puede que sea, no vamos a continuar bajando y pueda que venga hacia lo que es, viene a ser el, este bajo del 31 de mayo. Este día bajo del 31 de mayo es interesante, porque si activamos la media móvil de 50 periodos, ¿ok? A ver, sí, 200 de 50 periodos, que es la línea blanca, vemos como el mercado, ese justamente, ese mismo día, ¿cierto? rebotó de la media móvil de 50 periodos, y empezó a subir. Entonces, pudiésemos especular que si la continuación de la venta de volvimiento bajista continúa, pudiésemos venir entonces a especular que alrededor de esa zona es donde podemos venir a encontrar ese soporte para el índice. Obviamente, ahí falta mucho territorio y tendríamos que primero venir a romper 19 mil. Pero por ahora, la especulación sería desde la baja. El S&P 500 en sí también viene hacia la baja. Vemos como tiene su movimiento bajista. 5,400 para el S&P 500. Usted puede que sea muy profunda este nivel de soporte para el S&P 500, pero vamos con la tendencia que sería baja. Es mixta en realidad. Puede que se recupere, puede que ya haya hecho la, ya hayan tomado ganancias también. Entonces, todo eso es importante. Ahora, el DAO, 40 mil es un valor psicológico alrededor fuerte que debemos también tenerlo en mente. Y si rompemos ese nivel de soporte, el segundo nivel de soporte serían los 31,700. Yo lo vengo a identificar, obviamente, por toda esa aglomeración de candelas, candelas prácticamente planas, ¿cierto? Dándonos a nosotros entender de que aquí la acumulación fue importante. Se creó un piso fuertemente para el señor DAO y justamente arriba de él está un valor psicológico. Entonces, inicialmente tendríamos que romper ese nivel. Si lo logramos fluctuar por debajo, podemos especular algún soporte alrededor de esta zona. Es muy grande, pero igualmente estamos especulando. El Russell 2000, igual manera, viene hacia la baja, ¿ok? Está ahora mismo haciendo un... Yo diría más bien para el Russell hoy que yo creo que va a ser algo más como un shopping, es un día de movimientos lateral. El petróleo sí viene fluctuando hacia la baja, vendiendo, viene fuertemente hacia la baja en sí. Entonces, esperemos a ver si hoy es un día de esos que 76 es un valor psicológico, donde puede haber encontrado soporte. Yo tengo el soporte de 75. Vamos a ver si logra recuperarse y hace una contratendencia, un momento de contratendencia y empieza a ir a hacer alza. Es arriesgado, pero para aquellos que les gusta el riesgo, ahí está. En gas natural, igualmente, aparentemente también tiene un movimiento que se va a sostener alrededor de los 2 dólares, viendo un valor psicológico redondo. Entonces, tengan eso pendiente. Vamos a ver ahora lo que viene siendo oro. Oro igualmente viene hacia la baja, logró fluctuar por debajo de los 2.400. 2.360 aparentemente puede ser un nivel interesante de soporte. Y vamos a ver si logramos ya recuperarnos o va a continuar hacia la baja. Yo estaría cauteloso en cuestión de entrar hacia la baja con oro. Igualmente plata tiene una fluctuación más fuerte, más pronunciada. 27 dólares puede ser el nivel donde plata llegue hoy. Vendiendo plata. Oro es... Podemos ir con la tendencia que se irá a la baja, pero igualmente puede que se recupere. Como el cobre, ahora mismo hizo una fluctuación bajista hacia los 4. Rápidamente se ha retractado y vamos a ver si eso es simplemente una toma de ganancia porque ha venido varios días y llegó a un nivel psicológico redondo. Entonces, puede que este ahora sea un rebote y alguna apertiva hacia el alza. O ya hizo el rebote que tenía que hacer y va a continuar hacia la baja. Es lo que tenemos que analizar. Ahora tenemos el Bitcoin que en vez de haber fluctuado hacia el alza, vino hacia la baja. Entonces, 62. El punto mediano de las bandas bolíneas va a ser nuestro nivel de soporte para él. Podemos ir entre vendiéndolo las divisas. Puede que las divisas se recuperen. Si el dólar indias empieza a... Continúa cayendo. Entonces, vamos a ver si logra sostenerse el norte del 1.08 para el euro. Y vamos a ver si logra el aliviar salina recuperarse y estar por encima del 1.29. Ya que hemos venido hacia el nivel de soporte. El punto mediano. Y eso va a suceder si vemos que el dólar index continúa con su declive. Aunque ya hizo ese declive, rebotó el nivel de soporte y hace el alza. Ahora, si continúa hacia el alza, vamos a ver. Entonces, así fluctuar hacia la baja y también más metales fluctuar hacia la baja. Entonces, tengan eso pendiente. Si el dólar index continúa subiendo. Eso por hoy. Hasta mañana.